Siete sellos que encontraron en tu casa, Jennifer, y los diecisiete sellos que encontraron en tu casa, ¿qué pasó? ¿Quién te lo dio? Los hermanos de la primera dama que tienen. ¿Qué? ¿Suerte? ¿Suerte de qué? Mi hermano es un... Mi hermano es mecánico y ha trabajado. Escúchame, pero tranquilízate. Jennifer, los diecisiete sellos que encontraron en tu casa... Ya te contesto. Mis hermanos han trabajado desde que tienen uso de razón. Mi hermano David es un mecánico egresado del Senati de Lima. Ha trabajado desde el 2015. Todo su dinero es bancarizado. Lo ha retirado del dinero. Y ahora, tú me dices que ese dinero, que ese dinero... Espino nunca le ha dado nada a mi hermano. Es más, mi hermano le ha prestado dinero. ¿Pero por qué la confieses? ¿Tanto dinero? ¿Cómo vas a avalar todo el dinero? Los diecisiete sellos... Jennifer, y los diecisiete sellos... Yo esos sellos los he mandado a elaborar yo a la gente de mi pueblo. ¿Por qué? ¿Dicisiete sellos? ¿Para qué? ¿Para fraguar documentos? ¿Para robar dinero? ¿Se consta? De eso lo dice usted. ¿Tú lo dices? ¿Y los diecisiete sellos? ¿Y si no las autoría tú? ¿Por qué? 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 ¿De qué plata me hablas? De todo el dinero que se han hecho ustedes con las obras. ¿Cuál plata? Yo habría cobrado hasta dieciséis mil soles. ¿Y 16 mil soles por sesión? ¿Abría? ¿Abría? ¿Y tú aprovechaste el cargo de ser la cuñada del presidente para buscar licitación? No, la licitación es su hija, pero no eres de sangre, no eres de sangre, no eres de sangre. ¿Te consideras tu hija ahora? Su padre. Bien, Jennifer Paredes va a ingresar en estos momentos a este vehículo, incluso... Señorita, el mensaje para su padre. Bien, ¿pueden observar? Tranquilízate. Claro, lo que llama la atención es la gran cantidad de seguridad que le brindan aquí en el Congreso de la República, sabiendo que ella no es ninguna persona pública. Retrocedo. Gracias. Dale cuidado con el carro. Cuarentemente, pero...